Una de las cosas que nunca me ha dejado de sorprender aquí en México es que no obstante que en el mes de diciembre recibimos a nosotros será entre 25 y 40% del ingreso que tenemos a nivel anual. Las cuentas en los bancos, en las operadoras de fondos de inversiones no muestran que las personas ahorren este dinero. Es increíble, pasa diciembre, recibe uno la cantidad más grande que recibe durante el año y entonces lo que pasa es que llega enero y uno empieza el mes de enero endeudado. Las cuentas en tarjetas de crédito sí suben. Yo pienso que es importante sentarnos en este mes y tratar de llevar a cabo una planeación en los gastos que vamos a tener para que cuando menos no iniciemos el 2007 muy endeudados. ¿Por qué es esto? La virtud de tener un ahorro, de tener una reserva precautoria es que podemos hacer frente a cualquier emergencia que pueda llegar durante el curso del año. ¿Por qué es importante esto? Porque si nos llega la emergencia, normalmente lo que hacemos es dedicamos el dinero a pagar los gastos médicos, el accidente que tuvimos, el desperfecto que ocurrió en la casa y los gastos cotidianos los empezamos a meter a tarjetas de crédito. Mi recomendación es, vamos a hacer un plan, vamos a presupuestar los gastos que vamos a tener en este último mes, vamos a ver qué regalos le vamos a dar a cada quien y hacerlo de una forma razonable. Nuevamente, es más importante regalar afecto que regalar algo que es muy caro. Una de las cosas que nos puede afectar, aguas a todos ustedes, es si es malo tomar alcohol y manejar, tomar alcohol e irnos de shopping con la tarjeta de crédito puede ser verdaderamente dañino para nuestras finanzas personales. Entonces, muchas veces me han preguntado, ¿en qué nos podemos gastar el dinero? Le damos mantenimiento a la casa, le damos mantenimiento al automóvil, pero no le damos mantenimiento ni a mamá ni a papá. El hecho de comprar un check-up o un examen médico preventivo para mamá o papá puede ser una buena inversión. Por último, me permito decirles, yo soy el Dr. Ahorro y les recomiendo algo. Siempre hay que ver verdaderamente si lo que se nos está antojando lo necesitamos. Con eso vamos a poder ahorrar algo de dinero. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!